Genrieta Vox fue una política, escritora, también periodista, activista estadounidense y costarricense, que en 1941 se casó con José Figueres Ferrer, llegó a ser presidente de nuestro país. Doña Genrieta dejó su comodidad en Alabama, en Estados Unidos, por conocer la situación que vivían otros países, principalmente en Centroamérica, hasta que llegó a nuestro país. Y fue, obviamente, primera dama cuando José Figueres dirigió la Junta Fundadora de la Segunda República en 1948-1949. Su vida y aventura en nuestro país, la revolución también, inspiró un musical que se estrena durante este mes. Y de eso vamos a hablar. Tenemos ya en línea a Natalia Rodríguez, Mata, ella es directora ejecutiva del Teatro Expresivo. Natalia, buenos días. Gracias por estar acá. Vamos a ver, Natalia. La tenemos en línea, ¿sí? ¿Sí me escuchan? La escuchamos, sí, fuerte y claro. Ah, perfecto. Sí, buenos días, Andrea. Andrés, gracias. Gracias. Natalia, bueno, ¿cómo nace el proyecto de convertir la vida de Doña Genrieta Vox en un musical? Bueno, esto fue una idea que surgió a partir del libro de Doña Genrieta Vox, casada con una leyenda, Don Pepe, un libro que ella escribió hace muchos años, en los años 90, y que se convirtió en la inspiración para escribir este musical. Sin duda, era un excelente material, más no solamente, esto no es una adaptación del libro, es también una investigación de otros, con otros insumos, para construir un texto original del primer musical 100% costarricense, que cuenta una página de nuestra historia patria como nunca antes nos la han contado. Si está un poco basado, inspirada en el libro, imagino que contarás esas historias o los relatos de la revolución, los viajes en motocicleta de Don Pepe, Doña Genrieta, ¿eso se podrá disfrutar en el musical? Claro, el musical empieza justo cuando Doña Genrieta llega a Costa Rica, ella llega buscando la tierra de la eterna primavera y se encuentra algo un poco diferente, porque Costa Rica tenía condiciones socioculturales distintas a las que gozamos hoy, y bueno, ella conoce a un país diferente y a partir de ahí empieza a contar todo lo que ella vive, que experimenta de nacer en este país, cómo conoce a Don Pepe, los viajes en las motocicletas al volcán, todo eso está ahí, cómo se enamoran, cómo se casan, y ya luego como toda la aventura de, por supuesto, el exilio, también toda la vida política de Don Pepe en la que ella está siempre co a co, y luego la revolución, la vuelta a Costa Rica, la revolución, en fin, todos esos años cuarentas que son una época muy importante para nuestro país y que no siempre tenemos como muy presente cuál es la historia que pasó en esos años, y esto es además contado desde su perspectiva, de su mirada, la mirada de una muchacha joven de Alabama que está viendo cómo es ese país y cómo reacciona Costa Rica ante tantos cambios que están sucediendo en esa época. Natalia, ¿cómo fue plasmar la personalidad de Doña Genrieta en el musical? Es un dato que se me olvidaba, Doña Genrieta falleció el año anterior a los 102 años, septiembre del año anterior, pero ¿cómo fue trasladar ese espíritu revolucionario que tenía ella también y poderlo plasmar en el musical? Uf, es un reflejo muy fiel, a mí me parece, de Genrieta, tanto la dramaturga Denise Duncan como Jaime Gamboa, quien escribió las letras de las canciones, ahí se ve muy bien. Doña Genrieta fue una mujer fascinante, una mujer con un gran sentido del humor, con un espíritu muy libre y muy revolucionario, pero también con muchas ganas de amar y de ser amada, con un gran corazón, muy compasivo, por los más desposeídos, con un interés fehaciente en que las mujeres volviéramos, no, tuviéramos voto por primera vez en la historia de Costa Rica, porque los afrocaribeños también tuvieran ese derecho. Entonces siempre fue una mujer, eso, muy revolucionaria, pero que nunca renunció a los deseos de su corazón. Para ella siempre el amor y la experiencia vital como un todo fue muy importante, estuvo por encima de cualquier cosa y en el musical vamos a ver a una Genrieta así, alegre, divertida, pero también que se sabe plantar y sabe decir las cosas que piensa, como las piensa y cuando ella quiere, no importa a quién tenga al lado. Entonces eso lo vamos a ver también en las canciones, son canciones muy desde la perspectiva de ella, siempre con su voz, muy alegres, además una diversidad de ritmos riquísima en las composiciones que hizo el maestro Bernardo Quezada. Entonces sí, vamos a ver esa personalidad tan particular que tuvo esta mujer, que sin duda fue una mujer de avanzada para la época en que le tocó vivir. Claro, sin duda. Natalia, hablemos un poco de la puesta en escena. ¿Cuántos actores estarán presentes, músicos, también participan de esta producción? Así es, tenemos un elenco de 24 actores que cantan, bailan y actúan sobre el escenario. Ahí los pueden ver, es un elenco maravilloso de un altísimo nivel que llevan enseñando desde el mes de mayo. Entonces sí van a ver un resultado fascinante. Además tenemos una orquesta conformada por 12 músicos dirigidos también por Bernardo Quezada. Y todo este talento pues es un poco lo que ven ahí, son actores, intérpretes, como les digo, de gran nivel, así que la gente puede esperar un espectáculo a la altura de las grandes capitales del mundo. ¿Cuándo se estrena el musical? ¿Dónde se pueden adquirir los boletos? Hablemos un poco de esa información para las personas que estén interesadas de disfrutar de este musical. Así es, el musical tendrá 13 funciones, originalmente eran 12, pero tuvimos que abrir una más ante la gran demanda porque ya se han vendido más de la mitad de los boletos disponibles. Esto será a partir del 25 de septiembre en el Teatro Nacional. Serán solamente, como les digo, 13 funciones y terminarán estas funciones el 10 de septiembre. Son pocos boletos porque, como saben, los teatros son lugares seguros para ir ahora con el COVID y están con aforo reducido. Tenemos solamente la mitad del aforo del Teatro Nacional disponible, así que si quieren ir a verlo, les recomiendo que compren cuanto antes porque en una semana logramos vender la mitad de los boletos y entonces, bueno, esto también yo creo que es una demostración de las ganas que la gente tiene de ir a este tipo de eventos culturales que son completamente seguros. Las medidas sanitarias en los teatros son muy estrictas, son muy exigentes y los actores están todos con sus dos dosis y van a ver que es un ambiente seguro. Además, toda la gente está acomodada en burbujas, ¿verdad?, para que no haya aglomeraciones. Y algo también importante es que es un musical que cuenta una historia de un personaje importante de la revolución, de la historia costarricense y muy acorde con la celebración del Bicentenario que estamos viviendo en este mes. Así es, este es nuestro gran regalo para Costa Rica, el gran regalo expresivo para Costa Rica, una serenata, así le hemos puesto en el subtítulo del espectáculo. Henrietta, el musical, una serenata a Costa Rica que además se prolongará por todo un año. La idea es llevar este espectáculo de gira por comunidades de todo el país el próximo año y seguir celebrando, creo que este espectáculo nos va a sacar con ganas de bailar, de cantar, pero también de sentirnos felices y orgullosos de haber nacido en este pedacito de tierra y de ir a investigar más, a leer un poco más de la época tan importante de los años 40. Boletería.expresivo.cr, ¿verdad? Sí, la primera también es una S, en lugar de una X es una S, boletería.expresivo.cr Ok, expresivo. Ajá, henriettaelmusical.com para que se enteren del espectáculo, del equipo que está detrás, de la historia, para que vean también entrevistas y videos que hay de doña Henrietta Vox para que la conozcan antes de ir a ver el musical. Perfecto, Natalia, muchísimas gracias por habernos acompañado, obviamente hay que disfrutar de este musical porque el personaje y la historia de doña Henrietta realmente vale la pena conocerlo y revivirlo. Gracias. Así es, muchas gracias Andrés, todos invitados. Gracias.